Me gusta la pregunta de Connie, ¿qué nos conviene y qué nos jode la vida? No nos conviene el grupo B, si Argentina sale primero, el primero que van a sortear es el que va al grupo B, si Argentina va al grupo B, ¿por qué nos conviene? Pero que ya hay gente en el grupo B, o sea, ya hay países... No, 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 hay que acomodar, hay que... Cabeza de cero, vos tenés otra cabeza de cero... Pero ya hay alguien en el grupo B, o sea... Lo único que se sabe hasta ahora es que el grupo A es Rusia, puede ser local. Ah, ok. Ah, la primera bola que sale. Perdón, Rusia es el cabeza de serie del grupo A. Del grupo A. Señor Rodríguez, ¿puedo hacerle una pregunta? Perdón, pero fíjate, se pone uno como cabeza de serie de cada grupo. Ah, perfecto. ¿Y eso también es por sorteo? ¿Por qué conviene el grupo B, primer punto? Porque el cabeza de serie del grupo B va a jugar en octavos contra el segundo del grupo de esta Rusia. Donde el cabeza de serie es Rusia. No me da la cabeza para lo que están diciendo. Necesito un pizarrón. Necesito un pizarrón ya. No, lo explicó muy bien. El tema es así. Todos los cabezas de serie, primero se sortean los cabezas de serie. Claro, perfecto. Todos los cabezas de serie son los equipos más difíciles. Sí. Argentina, Brasil, Italia. No, no sé si esto es Italia que va a fuera. Alemania. No, pero no entiendo cómo se sortean los cabezas de serie si se dice que son los más importantes. No te puede tocar un... Sortear a dónde van. Al grupo B, al grupo C, al grupo D. Ok. Y así como yo no entiendo, hay una señal de su cuenta que tampoco... No, por eso te lo estoy tratando de explicar. Déjame. Va, un cabeza de serie... O sea, primero se sortean los mejores equipos. Que quedan como cabezas de serie. Están elegidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pepe dice, además, el mejor lugar para caer como cabezas de serie es el B. Porque si vos estás en el B, te toca jugar contra el A. Y el A tiene el cabezas de serie más flojo porque lo tiene no por bueno, que a lo mejor es muy bueno, pero en principio lo tiene por ser organizador. Perfecto. El que cae en el B puede ser una elección de la organización de... ¿Por qué? Porque además tenés poco kilometraje. Ya se sabe de dónde. Ya está armado todo el cuadro. No tenés que estar recordando. El grupo B viaja poco y jugó a Santa Rusia. Juega camino a la final. Sí. Cuatro partidos de los siete en Moscú. Nos va a tocar el B. Porque es el parís más grande del mundo. Y los estadios no están cerca uno del otro. Contraste. En la cabeza de serie, el grupo G es el que más viaja. Viaja por todo el país. Mucho kilometraje. Pero conocés más. Sí, pensé lo cansado que va en los jugadores. ¿Qué nos conviene? La calambra. Del bombo dos, Suiza o Croacia. Anoten. Del grupo tres, el bombo, donde sacan el bombo. Acá. Esto es un bombo. Acá saco. Del bombo tengo tres bombos, donde voy a sacar. Ahí están. El bombo dos nos conviene Suiza y Croacia. Sí. Del grupo tres nos convienen Túnez o Irán. Ah, sí. Y del grupo cuatro nos convienen Arabia Saudita o Panamá. No. ¿Por qué? Estos son dos. ¿Por qué tú crees que Panamá es poquitita? Véate bien. Lo que menos nos conviene. Sí pone como loca. Son dos equipos europeos. Por ejemplo, si a Argentina le toca jugar con España o Inglaterra, más otro equipo europeo, como puede ser Suecia, sería más dificultoso. España no, porque Messi se la va a dar a todos sus amigos. No, ¿qué se la va a dar? España sería lo más difícil. Esto es lo previo, lo que uno puede imaginarse. Después, ustedes en casa todos decimos, hay que ganarles a todos. Pero yo insisto, Argentina, camino a la final del Mundial de Brasil, tuvo octavos, cuartos y semis, Bélgica, Suiza y Holanda. Esto habla claramente de que el camino le fue muy favorable. ¿A qué hora es esto? Tenemos suerte, chicos. Hay gente que tiene suerte. Este país tiene suerte para estas cosas. Para esto, para esto. O sea, de casualidad estamos en el Mundial. Fue un poco de suerte también. Y de suerte necesitas. Y sí, si un equipo no tiene suerte, por más de que tenga a los mejores... Tendrías que ir vos si tenemos suerte.